Muy buenas chicas y chicos, soy JMI, bienvenidos a MadMass Quiero deciros que estamos justamente donde Jeff y vamos a ver si nos da una misión Vale, a ver Los arcángeles Como el polivalente Las configuraciones especiales de la Magnu Opus Vale Vale Creo que ya sé lo que... Vamos a instalar, creo Mejor instalada A ver ¿Cuánto tengo? Tengo 282 Vale, yo creo que el V6 le podríamos hacer grande Que tenga un poquito más de potencia Vale, ahí está Calzas profundas Mejoran la tracción del neumático Genera un 5% más Vale, este cuesta 300 Vale, ponemos este Y... ya está No tengo para instalar más Faltan dos piezas Que... bueno Me faltan lo que es decir Eh... Un montón de cosas Vale, a ver Ropa Sin chaqueta Hombre, no me mola Así Vamos a poner la chaqueta Ahí Bueno, chaqueta Esa... Camisa Muñequeras Vale, esto es... Remate de cadena Rechazo de arma Hombre, las técnicas Sí que las voy a necesitar Vale, ahí está Tenemos dos técnicas nuevas Vale, 44 Vale, me falta una herramienta Forzar contenedores cerrados Bueno, en un principio No me he encontrado todavía Con ningún contenedor cerrado Vale Tiene una propuesta Vamos a ver que... Eh... Nos dice... Este hombre Vale Vale, esa pieza la tenemos Hay una pieza que sí que la tenemos Y creo que se deja por aquí arriba A ver si lo localizo Esta, esta de aquí Tenemos una Wow, chaval, lo grande que es el mapa Increíble, tíos Solamente hemos estado aquí Y en esta parte de aquí Es enorme Vale Tenemos piezas de chatarras por todos los sitios Vale Pues nada, tendremos que Que ir a reunirlas Supongo que con Supongo que esto según vayamos lo que es consiguiendo Recall our companion saints Hmm, the dinky dee Do you think he made it out of the inferno That was once my tabernacle No, burnt a crisp Or food for somebody No, no, I think he made it out He's got a survival instinct That little one, huh A ver, vuelve a las ruinas de la guarida de Chuck Y trae el Ah, el perro, tío Es verdad No me acordaba ya de él Pensé Pero ¿Seguro que no ha muerto el perro? Usa el globo de las atalayas Para tener una vista mejor del entorno Que te rodea I want to know what we're up against In this region Ah, tactics Very clever The hotter balloons The big pointers Floating all around like They're used by Scrotus boys To scroll Spy Balloons Balloons Yes, yes Scrotus boys Got them all around To spot their prey Show me one Vale, chicos Yo creo que aquí Estuve en el episodio anterior O en el otro Algo me tuve que dejar Muerte con furia Vale, relleno todo lo que pueda Algo me tuve que dejar aquí Para que me haga volver Vale, tenemos la gasolina Seguro que no hay nada más Ah, mira Ahí No, nos falta algo 5 de 5 Saqueo al 100% Vale, vale, vale Completado Ya os digo Algo me faltaba Digo porque Yo aquí ya estuve Bien Bien, a ver Necesitamos ir Justamente Aquí Vamos a ver Vale, tenemos ahí Un francotirador Se ha dañado muchísimo El coche Vale, vamos a ver Ah, tío Ah, tío Madre mía Pega unas tortas Vale Vale, recogemos botín Se supone que tenemos Más cosas A ver si tenemos más A ver si tenemos más Chatarra una de tres Mira, tenemos aquí un poquito de agua No sé No sé El jugo es Muy, muy bueno Vale, a ver si hay chatarra por ahí Aquí Vale Vale Y me queda otra Que no sé por qué me da a mí Que va a estar allá arriba Ahí está Y de hecho Un poquito de munición Un cartucho de munición Nada más Vale, pues este sitio Lo tenemos saqueado Lo tenemos saqueado Mira, este hombre Gire agua Correr, correr, correr Que yo me tengo que encargar De este Uff Vale Vale, vamos a por eso Vale 56 Cinco más de chatarra Mírale Ha quedado aquí destrozado En cachitos Vale, a ver si vemos Estas personas Que estaban con Con Seth Mira, está aquí al lado A ver, le voy a dar un poco de agua A ver si se convierte en aliado O qué Super de nivel Vale Solamente con ayudar a uno Vale ¿Y aquí qué es lo que hay? Una mina Amigo, mira Espera, no Eso es una lata No sé Me piro, me piro, me piro No sé por qué me da Que esto es una zona Que hay minas Me piro Antes de liarla Bueno, por lo menos Hemos ayudado A un hombre A ver A echarle una mano Del tema De la C No le puedo pillar De aquí No le puedo pillar Vale, vamos a echar un vistazo aquí Ya que me está diciendo Que venga Vale, tenemos Die de chatarra Una foto Combustible No sé si me puedo llevar otra lata De combustible Coger lata No Mira, mira, mira Mira, 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 chaval No, 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 no Pero no le eches combustible Que no quiero repostar Tío Quiero hacer esto Encima casi me pilla ¿Qué es eso? ¿De un tenedor? Ah, comida, tío Una iguana O algo de eso Vale, ahí chatarra Pero a ver ¿Quién es el huevo que la coge? Venga Vamos a echar un vistazo ¿Vamos? Bueno Vamos a echar un vistazo No Venga 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 La Vale, bien No sé si tenemos que llegar arriba del todo Para que pase algo Sí, correcto Región revelada Vale, tenemos el campamento de bombeo Vale, pues nada más, chicos Tenemos que ir allí, a ese punto Ah, mira Se desbloquean lo que son todas las cosas que hay aquí Ah, jajaja Bien, 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 bien Vale, ahora tenemos que descender Bueno Me recuerda muchísimo a un par de juegos Uno, el Far Cry Lo que es en el estilo del mapa Y como se van haciendo las cosas Y otro juego sería Un poquito Un pequeño Un pequeño matiz Al Red Dead Redemption Digo por el tema del movimiento del personaje y demás Vale, a ver Vale, a ver Esto para que se desbloquee Todavía me falta de coger algunas cosas Me dice que es allí Para coger cosas Vale, 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 vale Está aquí Vale, munición de escopeta Bueno, pues esto lo tenemos completado Vamos a ir a hacer el objetivo Que estoy perdiendo muchísimo tiempo De hecho se nos está haciendo de noche Mira, todavía está esto ardiendo Mira, ahí está Ya tiene la puta Sí Vale Vale Vale, yo me tengo que llevar el bui Campos de mina El perro puede detectar los campos de mina Vale, vamos a parar en ese campo Mirale, Ibai de pie A ver ¿Y cómo ¿Cómo le puedo hacer yo bajar? ¿Y cómo le puedo hacer yo bajar? No sé cómo hacer Porque ha dicho que Que el perro puede detectar Lo que son los campos de mina Vale Yo creo que ladra Vale Y para desarmarla Vale Esa la tenemos Vale De momento vamos desactivando Vale Y faltaría una Vale Yo creo que el perro Me va guiando Vamos Antes de que venga ese Y la pete Vale Vale, esto Neutralizado Vale Ya el perro se ha calmado Tiene muchísimas cosas Y Y es lo que os digo Que mola mucho Vale Vale, me está persiguiendo uno No dispares Menos mal que ha fallado Menos mal que ha fallado Como se ha fallado Vale Como se ha dado la vuelta Vale Aquí tenemos al perro Bueno Bueno chicos Creo que lo vamos a dejar aquí Consigo un total de 300 de chatarra A ver un momentito A ver un momentito ¿Cuánta chatarra tengo? 102 Vale Necesitamos Muchísimo Vale Eso ya lo tenemos Perro y buggy Vale Podemos localizar las minas Vale Perfecto Misión del paramo Completada Nuevo vehículo añadido a la colección Buggy con perro Vale Para cambiar lo que sería De vehículo Debería de venir aquí Al garaje Vale 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 Yo creo que estos Se pueden ir Cambiando Hay variedad Hay mucha Mucha variedad Pues sí Hay muchísima Vale Vamos a ver Tema de habilidades Vale Esto todavía Todavía me falta Tracador de gasolina Rodador de ruinas Vale Poquito a poquito Iré desbloqueando Lo que es todo esto También los coleccionables Y todas las cosas Que tenemos Que por cierto Coleccionables Solamente tengo Tres Que sería esto Un 1% En tema de fotos Y la otra foto Que tengo Sería esto Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí En el día de hoy Y continuaremos En el próximo episodio Dando un poquito de caña A ver que tal Así que si os ha gustado Votar like Suscribiros Y recordaros Que este juego Está en el enlace Que tengo en la descripción A 3 euros Para Steam Así que Aprovecharlo Adiós Adiós Adiós